Música Vagaboon es una increíble pareja que dedica su vida entera a los viajes y a la aventura. Demis Camel tiene en sus raíces la combinación de varias culturas ya que su padre es de origen español, su madre es italiana y nació en Zurich, Suiza. Habla siete idiomas, tuvo una infancia muy feliz y llena de cariño de sus padres y sus abuelas. En su casa hablaba español e italiano y en la escuela alemán. Mi nacionalidad principal es Suiza, tuve una preciosa infancia rodeada por culturas y costumbres totalmente diferentes, pero por otro lado en la sociedad me seguían viendo como extranjero. De niño viajaba constantemente a Italia y España y esto dio lugar a su amor por los viajes. También desarrolló la ficción por la fotografía y le encantaba grabar. Tenía la intención de estudiar cine, pero sus padres lo persuadieron para que entrara al mundo de las finanzas. A temprana edad consiguió un excelente trabajo en un banco y esto le dio una vida cómoda y con lujos. Cumplí con las expectativas de mis padres, empezar unos estudios, de llevarlos a cabo, de ejercer el papel de profesionista, en mi caso de banquero, y la verdad nunca era algo que me hacía sentir satisfecho. Cuando acabé el aprendizaje ya formaba parte de un equipo de trabajo, ya tenía un salario fijo, tenía un colchón de confort increíble. Desgraciadamente sus padres se divorciaron, lo que desilusionó un poco a Demis. Dejó su trabajo y su vida tranquila. Haciendo uso de sus ahorros, comenzó a viajar por diferentes países, empezando por China hasta llegar a América. Trabajó a cambio de comida y alojamiento. Después de un año de viajar, regresó a Suiza, pero sintió que ya no pertenecía a ese lugar. Entonces vendió todas sus pertenencias y compró una bicicleta con la firme intención de recorrer el mundo pedaleando. Llegó a España y de ahí volvió a Cancún, Quintana Roo, donde conoció a una hermosa mexicana que bailaba a la orilla del mar y con su maravillosa figura y su pelo largo lo cautivó. Trató de seducirla con su acento italiano y con su apariencia de pirata del Caribe, pero esta chica no se dejó impresionar fácilmente y regresó a su natal Monterrey. Esta hermosa regiomontana era nada menos que Nancy, una chica universitaria que le encantaba el arte y se convertiría en el amor de su vida. Entonces Demis cambió sus planes de ir a Sudamérica y decidió ir a Monterrey a buscar a la mujer que lo había impresionado tanto. Entablaron una buena amistad, pero finalmente se enamoraron. La familia de Nancy lo acogió como un hijo y le tomaron verdadero cariño y él se sintió otra vez parte de una familia. Al poco tiempo decidieron empezar una vida juntos, ahora se habían propuesto una gran meta que era lograr una enorme travesía en bicicleta. Volarían hasta Alaska y de ahí se irían pedaleando hasta la Patagonia. Para esto comenzaron a entrenarse y fueron a lugares en bicicleta como Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y Guerrero. En San Luis Potosí conocieron el sótano de las Golondrinas y el castillo de Edward. En Monterrey entraron en contacto con AMAC y empezaron a hacer voluntariado repartiendo despensas y provisiones. También fueron a México a hacer voluntariado y repartieron alimentos para indigentes. En octubre del 2015 suben su primer video a la plataforma de YouTube nombrando su canal Vagaboom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se casaron en diciembre del mismo año y por supuesto saliendo de la iglesia se entreparon a una bicicleta. Su luna de miel la pasaron recorriendo Cuba, pedaleando y conociendo un montón de gente buena que a lo largo de su travesía los apoyaba con alojamiento y alimento. Después de dos meses regresaron a México. Ya en Monterrey estuvieron también por dos meses preparando el gran viaje y buscando patrocinios. En mayo del 2016 volaron rumbo a Alaska. Entre el frío que calaba hasta los huesos y la soledad increíble salieron de The Horse, Alaska en mayo del 2016 sorteando toda clase de peligros. Demis notaba a los papás de Nancy demasiado ansiosos y preocupados y para calmarlos un poco prometió subir un video de YouTube con el resumen de su día a día del viaje. Demis empezó a subir un video todos los domingos y esto también les ayudó a documentar su viaje. Entonces sólo tenían tres vistas, las de sus suegros y su cuñado. Con esta comunicación sentían que también eran parte del viaje. Yo ya estoy preparándome para dormir y ahora sí ya me siento cansada la verdad. No sé si los calcetines estén húmedos por mi sudor o porque sí me entró agua porque los tenis estén mojados. Está muy difícil pedalear en esta calle porque las piedras están sueltas. Las piedras no agarran la llanta, más bien no agarran la llanta, más bien no agarran la llanta. A ver si ya no puede más. La verdad dice que su cuerpo está congelándose y en ese mismo momento llegó la señal de un canal y presiona esto. Ha llegado un ángel a salvarnos y estoy muy impresionada. Aventurándose a peligros e incomodidades pero también felices por todo el enriquecimiento que esta experiencia traía a sus vidas, tardaron un año y medio en llegar a México y en el trayecto trabajaron en todo lo que se les presentaba en el camino. Demi se fue con el dueño de la horcha. Le está regalando fruta, que es manzana y melocotón. Y nos está hablando con respecto del trabajo. Me está gustando la idea. Esta fruta es mucho más pesada y hay que tener mucho más cuidado. Es una fruta súper delicada porque hay que agarrarla y hay que casi acostarla aquí dentro. Hay que ponerla con bastante cuidado, se agacha, se suelta en esta escuadra. Nos ponemos la cinta para que nos protejan los dedos porque se nos abren, se nos hacen como llagas y duele mucho ya estar buscando tanto tiempo. Me siento un poco cansada porque ya llevamos varios días haciendo esto mismo desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía. Pero vale la pena porque voy a tener la oportunidad de hacer más cosas, más proyectos con el dinero que hemos obtenido hasta el día de hoy en este trabajo. Llegaron a Canadá justo a la cosecha de cereza y manzana. Cruzaron Estados Unidos haciendo diferentes trabajos en la construcción. En enero del 2017 pisan tierra mexicana. En Tijuana, Nancy descubre su pasión por la pintura ya que la invitaron a dejar su huella en el muro fronterizo. En Mazatlán se agrega a esta aventura un nuevo e importante miembro a la familia. Bambino, un perrito que les regaló su cuñada, el cual sería el nuevo vagabundo. Llegaron a Manzanillo después de dos años de que empezaron su viaje y decidieron hacer caso a las señales que Dios les mandaba poniendo fin a tan importante travesía. Regresaron a su casa en Monterrey y al poco tiempo se fueron a Europa. También viajaron a Islandia y cuando estaban en Turquía reciben la más hermosa noticia de su vida, ya que pronto tendrían un bebé. Me duele. ¡Esto es el corazón! Regresan a México y se van a vivir a San Cristóbal donde nace su nena en casa en medio de un ritual hermoso en diciembre del 2019. Y dos meses después le conceden la residencia mexicana permanente a Demis. De Chiapas deciden irse a radicar en Oaxaca pero debido a la pandemia regresan a Monterrey. A principios del 2021 nuevamente se embarazan pero desgraciadamente pierden su bebé en mayo de este mismo año. En la actualidad están haciendo un recorrido por México con toda su familia, papás, abuelos y suegros. Demis dice que ningún país le gusta tanto como México. La vida de esta increíble pareja sigue y seguirá rodeada de viajes, romance y aventura. Lo que les lleva a hacer un contenido tan interesante como hermoso. Hoy día cuentan con dos canales y casi dos millones de suscriptores. Por esto y por mucho más, Vagabund tiene una gran historia de éxito. Síguelos, su contenido es realmente increíble. En la cajita de descripción te estaré dejando todas sus redes sociales para que vayas a seguirlos. Coméntame si ya los conocías y qué te parece su historia de éxito. No olvides suscribirte, regalarme tu like y activar la campanita para que seas el primero en ver los nuevos videos. Gracias. Gracias. Gracias.